Hola a todos, bienvenidos al canal. Ya sé, estuve un poquito ausente y un poquito desorganizada, pero prometo que ya su tiempo los voy a dejar atrás, porque ya regreso con los videos habituales de los martes y los sábados, así que vamos a seguir teniendo video doble cada semana. Hoy martes les traigo un video muy especial para mí, porque voy a estar probando todo, todo, todo de Alamar Cosmetics. Alamar Cosmetics es una marca fundada y dirigida por una muchacha cubana, igual que yo, que nació y se crió en Cuba, igual que yo, y vino a Estados Unidos, si no me equivoco, pues en sus años de adolescencia. Su nombre es Gaby y tiene más de 10 años de experiencia en el mundo del maquillaje y en el 2017, creo que fue a finales de 2017, pues fundó su marca y la nombró Alamar Cosmetics. Alamar, si no eres cubano, déjame explicarte lo que es Alamar. Alamar es, vamos a decir que es un barrio en La Habana, pero es bien, 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 bien grande y muy, muy, muy largo. Alamar está dividido por zonas, o sea que dentro de Alamar hay lo que le llaman zonas, pero, por ejemplo, si conoces un poquito de música popular cubana, te va a sonar el nombre Gente de Zona. Gente de Zona se refiere, pues, a las zonas de Alamar, porque Gente de Zona son de Alamar. Entonces, ya más o menos habíamos explicado lo que es Alamar, vamos al lío. Ok, vamos a empezar. Voy a usar, usando este lío de brochas, que incluye una brocha plana, una blending brush, y otra brocha plana para hacer la aplicación. Y voy a empezar aplicando Coco Taxi en toda la zona mía, esta de acá, pues, del hueso de la cuenca, del crease. Y voy a usar la blending brush. Hasta ahora no experimenté ningún fallout en las sombras, lo cual me encanta, porque últimamente, yo no sé por qué las sombras, cada vez que pruebo una paleta, tienen un fallout horrible. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Tiene un tono muy bonito. Este es Coco Taxi. Y es como si fuera un tono entre terracota y mostaza. Está bien, bien bonito, la verdad. Y lo estoy aplicando con movimientos. Primero estoy presionando para obtener la mayor cantidad de pigmento en el área. Y luego, entonces, en movimientos circulares lo esparzo. Ahora voy a agarrar Tropico, este de acá, que este sí ya es más como un, como una terracota. Y lo voy a poner más acá, en la cuenca del ojo. Y so far, so good. La verdad, se sienten súper, súper suavecitas las sombras, se mezclan muy bien. Pero bueno, esto no es algo que me sorprenda porque ya había visto bastantes reviews de la marca y todo el mundo habla muy bien de ella, la verdad. Así que bueno. Ahora voy a agarrar la brocha plana angular, esta, que es como una lengua de gato. Y voy a directamente ir acá, a varadero. Y vamos a hacer entonces un look como de que un halo. Y la verdad, yo voy a, uh, yo veía esta sombra y la verdad, se me iluminaban los ojos. Tan cremosa. Y lo voy a poner acá, en la entrada del ojo. Y lo voy a levantar un poco nada más. Y voy a dejar el medio sobre lo vacío. Y luego entonces acá lo voy a conectar un poco. Y fíjense que con una sola vez que yo, uh, puse la, o sea, puse la brocha en la sombra y me hice prácticamente todo, pues, lo que es el ojo como tal. Nada más lo voy a, a difuminar, no difuminar. Lo voy a recargar un poquito aquí atrás, pero estoy impresionadísima. Precioso, la verdad. Súper cremosas las sombras. Y ahora sí voy a usar, uh, una brocha mía para difuminar un poquito, para que no se me ensucie, porque creo que esta es muy, muy grande, la de ellos. Así que, esta, que es un poquito como un smudge, este es un smudge brush, de, uh, Bobby Brown. Y la voy a usar para que me ayude a difuminar un poco los bordes superiores acá. Porque quiero que, igual, no es que se me difumine completamente, quiero que se me quede bastante marcada, pero, necesita un poquito de hielo. Ahí está la brocha. Entonces, ahora, voy a agarrar el otro lado de la brocha. Voy a, entonces, agarrar celia, que es este tono metálico de acá, y la voy a poner acá, en toda esta zona que dejé en vacío, pero, voy a hacerlo con bastante delicadeza, porque quiero dejar un poquito todavía de zona en blanco ahí. Así que, vamos a ver qué tal. Ay, pero esto es un sueño. Estas sombras son espectaculares. espectaculares, pero, bueno. Voy a regarte un poquito de levante así. Y así. Y teniendo ya celia puesto, entonces, voy a probar el malecón, que es este metálico de acá, que habíamos mencionado que funcionaba súper bien como highlighter. Oh, my God. Miren eso. Es que... What? Esto me parece que incluso voy a hacer esto también. Miren ese swatch. Pero, además, miren esto. O sea, de que no es como de que se... What? Oh, wow. Y lo voy a poner acá, en el centro. Un poquito. Y con la misma brocha de mezclar que usé para difuminar un poquito acá el ojo, voy a nada más moverlo así, acá. Y así las tres sombras. Se difumina. Wow. Estoy súper, súper, súper impresionada. Wow. Súper, súper, súper impresionada. Sencillamente, bello. Vamos a hacerlo de lobo. Ok, ya me puse la base y antes de continuar con la parte inferior del ojo, me voy a poner un poquito de delineador. Este va a ser el único producto que les voy a enseñar, que no es de Alamar, porque quiero que vean qué tono usé para realzar un poco más los ojos junto con la sombra. Y es de NYX, el lápiz Slide On. Slide On en el tono Tropic Green. Entonces, ahora voy a regresar a la paleta de Alamar Cosmetics y voy de nuevo a un varadero. Bien suave, con la misma brocha. Este lo tengo que usar estas brochas lo más posible, no tengo que cambiarlas. Y me voy a poner ese tono azul acá debajo. Bien pegadito a la línea de las pestañas. Bien pegadito a la línea de las pestañas. Estoy súper, súper enamorada de las sombras. Wow. Me pongo más cara y pestañas y enseguida regreso para trabajar en las mejillas. Y ya con las pestañas puestas, así es como luce el look de ojos casi terminado, porque aún me falta iluminarlo, pero oh my god. Me encanta. Me encanta, me encanta. Ya yo me había hecho antes un look bien parecido, pero había usado una sombra suerte que honestamente ni sé qué marca son, porque el nombre se les borró y bueno. Ni siquiera me acuerdo de dónde saqué esa sombra, fíjense. Y ahora estoy tan feliz de tener una paleta de unas sombras tan bonitas y tan fáciles de mezclar. Oh my god. Esto me encanta, me encanta. Y así vamos a empezar con el trío de las mejillas. Este, como les dije, es el medium tan. Bien, este tono de acá mayormente se usa pues para iluminar y demás. Esto siempre lo veo que lo usan sobre todo en esta zona de acá. Yo no voy a ponerlo ahí porque ya saben que tengo la piel de combinada a seca. Entonces para mí es un tema pues poner polvo en la piel porque tiende a resecármelo más. Entonces, usando la brocha de bronzer, que estoy loca por probar porque oh my god, esto está tan suavecito. Voy a agarrar del trío el tono soltera que se te da acá a la intermedio y lo voy a usar como bronzer. ¡Qué lindo! ¡Oh my god! Miren eso. Estoy... Y en persona se ve más lindo todavía, les voy a decir. Se lo juro es que no estoy exagerando. No les estoy diciendo esto porque hay una cubana y no se que ve a la mano. No, 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 en serio. ¿Ustedes están viendo esto? Oh my god. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Y la brocha es un sueño. La brocha es un divino sueño. Voy a agarrar este tono de acá que se llama Always Summer y voy a tratar de usarlo casi como un contour y nada más para realizarme estas tono de acá. ¡Uhhh! ¡Qué bien! Esto es que es como butter. Parece mantequilla esto. Es espectacular. Es... ¡Oh my god! Esto está... Estoy... Loquísima. Impresionadísima con esto, la verdad. ¡Ah! Y bueno, ya les dije. Este es el trío Medium Tan de Alamar. ¡Oh my god! Ahora vamos a probar entonces el trío de coloretes que igual también es el Medium Tan. Aquí está el papelito. Y... ¡Ay! No sé qué tono. Yo creo que este de acá, como les dije al principio, este Toasted, está llamando mi nombre. Está tan lindo. Vamos a ver, porque a mí me dan pánico. ¡Uh! Parece que pigmenta bastante. A mí me dan un poquito de pánico los coloretes. Vamos a ver qué tal. Sí. Un poquito fuerte. Pero... ¡Uy! ¡Qué tono más bonito! ¡Qué lindo! Pero sí, fíjense que sí es fuerte. Yo me olvidé de sacudirlo y me hice ahí una marca que vamos a ver si la puedo arreglar. A mí me gusta ponerme el colorete desde acá adelante y subirlo un poco hacia atrás. Pero yo entiendo que no todo el mundo lo hace igual. ¡Qué colorete más lindo! ¡Oh my god! Para iluminador me voy a lanzar a probar el malecón como iluminador o la costa. Me parece que el malecón va a estar muy fuerte para iluminar las mejillas. Así que voy a utilizar la costa que es este rosa metálico de acá. Y vamos a ver... A ver qué tal. What? What? Nada, voy a mezclarlo un poquito acá para que... Pero fíjense que fue un toquecito lo que di. Y miren... Ese brilló. Y es una sombra. No es un highlighter oficialmente. Es una sombra. Esta es la paleta. A ver... Una sombra con una intención obvia de que se vea para iluminar los ojos, pero... Y los últimos productos que voy a usar de Alamar, y ya con esto terminamos el look este, va a ser el lip gloss y el lip liner. El lip liner es en el tono coqueta, que es el lip liner más oscuro. Y el lip gloss es en el tono divina. El lip liner es como el lip liner. Son una mantequilla, se los juro. Vamos a darle plus. un poquito pegajoso un poquito, no mucho no es lo más pegajoso que he probado pero a ver, yo igual a lo mejor no me aplique mucho se siente muy lip gloss no se siente como si fuera un aceite en los labios o algo así se siente bastante denso o sea, yo la próxima vez que lo use me voy a poner un poquito menos pero miren que color más bonito y este es el look terminado con todo lo de Alamar Cosmetics estoy más que feliz súper impresionada me encantó encantó no exagero me encantó todo espero que este video les haya gustado espero que hayan compartido conmigo un poquito de este orgullo cubano y nada los veo el sábado prontito ya saben ya regresé de nuevo con martes y sábados así que nada nos estaremos viendo de nuevo dos veces a la semana si eres nuevo en el canal suscríbete por favor dale a la campanita para que YouTube te avise de cuando subo videos que como ya te dije martes y sábados un beso enorme los quiero mucho y ya bueno aquí estoy estoy filmando hoy martes voy a editar hoy martes y van a tener video hoy martes y es nada más y nada menos que nada más y nada menos ¿por qué yo sigo diciendo eso? nada menos que nada más y nada menos que ay que falta de inspiración tú de verdad que me necesitas la cafeína el día de hoy el día de hoy el día de hoy el día de hoy